Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde soy con tu bravura. Le puso un cerco a la muerte, aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde soy con tu bravura. Le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. Y otra vez, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. Y otra vez, vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, no sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos, junto a mal, lo decimos, hasta siempre, comandante. Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos, junto a mal, lo decimos, hasta siempre, comandante. No sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. No sabe, aquí se queda la clara, que extraña mi transparencia, de tu querida presencia, comandante. ¡Chávez vive! 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 En este programa, a voz alzada, su programa, que hoy la parroquia combativa 23 de enero alza la voz a 12 años del golpe de estado del año 2002. Gracias a la interpretación también a la Fundación Social, Cultural y Deportiva Sierra Maestra, a esos semilleros y semilleras que están haciendo hoy, a ese trabajo cultural que llevan desde aquí en su parroquia, específicamente de este sector, con la interpretación hasta siempre comandante. Para recordar un poco algunos hechos ocurridos, hablando de historia y antecedentes, de situaciones vividas en el año 2002, efectivamente el 11, 12 y 13, vamos a invitarlos a ver un micro que preparó nuestro equipo de producción. Recordemos y comenzamos entonces con nuestros invitados y el debate en esta discusión. Le invito pues. ...vivida tras la aprobación de 49 leyes habilitantes, dentro de las cuales resaltan la ley de tierra, ley de pesca y ley de hidrocarburos, que provocaron grandes cambios en la economía nacional y en su principal industria, BDVS. Esto hizo que Fede Cámaras convocara a una huelga general de 48 horas para el 9 de abril del 2002. Hoy es martes 8 de abril y se va a realizar un paro nacional laboral de 24 horas, convocado por la CTV y apoyado por Fede Cámaras. La crisis de PDVSA fue la argumentación utilizada por los empresarios, la CTV, las ONG y los medios de comunicación privados para calentar las calles y allanar el camino para el desenlace del 11 de abril de 2002. Tenemos el deber de defender las instituciones democráticas aún por encima de nuestras vidas y de nuestros intereses individuales. Concluyo pues, indicando a todo el empresariado nacional y al país entero a sumarse al paro nacional. PDVSA, los trabajadores y el país no se rinden. Todos este martes 9, desde las 6 de la mañana, al gran paro nacional, convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Vamos al paro. Todos los establecimientos educativos permaneceremos cerrados. Las empresas de comunicación trataron de guardar las apariencias, pero el sol nunca ha podido taparse con un dedo. Y si quieren guerra, guerra va, pero no vamos a dejar el momento de estar. Bueno, desde aquí, desde la parroquia gloriosa 23 de enero, desde la plaza 4 de febrero, efectivamente, ahí veíamos el micro de un paro. Un paro que llamaba Fefe de Cámara, que un paro que todavía no se ha levantado. Para eso nos acompaña el colectivo La Piedrita Douglas González. Bienvenido, Douglas. El compañero también del colectivo Humanista, primer paso. El compañero Miguel Pavón. Bienvenido, Miguel. Luis, el compañero Luis Isturiz, bienvenido Luis, también es del colectivo Fuerza Comunitaria, de aquí de la parroquia gloriosa el 23 de enero. Hablábamos, el micro nos comentaban un poco, de 49 leyes habilitantes que en ese entonces tocaron intereses a grupos poderosos económicos del país. Específicamente la ley de tierra, la ley de hidrocarburos y la ley de pesca. Ley que nuestro comandante supremo en ese entonces buscaba era favorecer a todos aquellos clases trabajadoras que hemos sido excluidos durante toda la vida. Que nos pueden comentar en función de esto y comienza a hacerse el plan golpista que detonó el 11, 12 y 13 de abril. Bueno, ante todo, muy buenos días a todo el pueblo rebelde de Simón Bolívar. Desde acá de la parroquia 23 de enero, los colectivos de esta parroquia humilde, que siempre está dispuesta al combate y a la defensa del legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, lo que más puedo decir es que, fíjate, ellos son los mismos actores, son los mismos escenarios que se presentan hoy en día con estas guarimbas, ¿verdad? El 11, 12 y 13 fue una fecha donde llaman a un paro petrolero, llaman, ¿verdad?, a salir a las calles, llaman a la tranca de calle, llaman, hacen un llamado estos mismos actores y lanzan a un pueblo a la calle, pero ellos después se ocultan y dejan al pueblo cayendo en manos, ¿verdad?, de francotiradores, cayendo estas personas, digamos, y perdiendo su vida por algo que, sinceramente, son los mismos actores, es el mismo escenario que se está presentando acá ahora con estas guarimbas y es importante destacar que está financiado, ¿verdad?, nuevamente, este golpe de Estado mediático está financiado por el Departamento de Estado norteamericano. Claro, fíjate, interesante, el mismo plan lo tenemos ahorita en 2014, a partir de un 12 de febrero, cuando sale un grupo de estudiantes del sector de oposición a hacer algunos reclamos sin argumentos precisos que realmente favorezca a la mayoría, pero también el plan, si comenzamos a encajar, el tema de las 49 leyes habilitantes que mencionamos anteriormente, pero también este año se aprueba una ley habilitante, aprobación de ley habilitante con la ley de precios justos, volvemos a tocar otros intereses y volvemos a tener nuevamente un golpe de Estado, un golpe de Estado suave, enmascarado en función de protestas de algunos sectores jóvenes de la oposición, que usted nos puede comentar, compa. Bueno, buenos días, bienvenidos a la parroquia guardiana y custodia de nuestro comandante Chávez. Nosotros, como jóvenes que somos, pues, y venimos también y vivimos ese 11 de abril, nosotros simplemente decimos que la oposición tuvo una gran pérdida, de una vez aparece nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría. Perdieron la meritocracia, perdieron PDVSA, que la tenían convertida en una franquicia, y perdieron el poder adquisitivo que ellos decían que habían trabajado y que habían logrado. Cuestión que ya hemos demostrado que es falso, porque la mayoría de ellos se gradúa sin estudiar, han llamado a paro universitario. Entonces, hoy día, vuelven nuevamente a las calles con el único interés de la silla de Miraflores y de los dólares. El comandante Chávez, con la ley de tierra, simplemente le empezó a entregar la tierra al que la trabaja. Y ya vimos, en algunas de las expropiaciones que se hicieron, en manos de quién estaba la tierra de este país. En manos de narcotraficantes que prestaban sus tierras para el paramilitarismo, como lo fue la hacienda de Actarí. Y también la ley de pesca, que eliminó la pesca de arrastre, que dejaba a los pescadores prácticamente con la sardina. Y se llevaban los grandes peces, la gran riqueza de nuestros mares. Y destruyendo... Exactamente, y destruyendo el fondo marino. La meritocracia creía que PDVSA era de ellos, simplemente de tres apellidos, tres familias, tres grandes familias poderosas. Hoy día vuelven otra vez, lo de ellos es el problema del cupo Cadive, un cupo Cadive que no existía en la Cuarta República. ¿Verdad? Entonces ellos vienen ahora a pelear por eso. Ellos como que dicen, pelean el derecho a seguir raspando cupos. Pelean el derecho a seguir comprando cupos, a seguir desangrando el país. Y bueno, salen a la calle con estas guarimbas violentas, asesinas, porque ya van 40 muertes. Y nosotros como jóvenes simplemente vemos que es un Estado revolucionario que no está dando educación gratis, que en Chile se privatiza. ¿Verdad? Que la mayoría de los países imperialistas se privatizan. Y los ricos inclusive, la mayoría de los hijos ricos estudian en universidades del Estado. La mayoría estudia en la UCB. ¿Ves? Y los pobres que algunas veces tienen para pagar sus estudios tienen que ir a la universidad privada. Es el mundo rebelde que nos habla Chávez. Entonces bueno, es el único país, como ya lo decían por ahí, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, al cual le mandamos también un saludo revolucionario de esta parroquia leal. Ellos son los únicos, este es el único país donde los ricos son los que protestan. Los ricos son los que protestan. Y hablan de resistencia. Sí, pero en la cuarta, entonces estábamos la clase trabajadora protestando por unos derechos que realmente nos negaban. Y fíjate ahorita como decía el mundo a revés. Y fíjate que el que realmente ha resistido es este pueblo. Este pueblo resistió 50 años de derecha. Y este pueblo sí sabe resistir y derrocar dictaduras. Fue el pueblo que acabó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue el pueblo que sacó Carlos Andrés Pérez. ¿Verdad? Y fue el pueblo que sacó la dictadura de Carmona. Ese 11 de abril. Nosotros sí sabemos de resistencia. De movilización popular. De sufrir las cosas que sufre el pueblo, el barrio. No las quintas del este. Así es. Y fue el pueblo que gloriosamente el 13 de abril pone nuevamente a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fía, nuevamente, democráticamente, nuevamente en el poder. Y es el pueblo que democráticamente a través del voto coloca a nuestro presidente Nicolás Maduro donde hoy en día está. De manera constitucional, protagónica y participativa. Porque eso también es un elemento del golpismo. Que ellos van en contra de lo participativo y protagónico. Ya que teníamos una constitución que era representativa. Dos o tres personeros hablaban en nombre de toda la población. Y decían, no, este pueblo está bien. Y teníamos la gran pobreza en los barrios. Teníamos el analfabetismo. Que es otra de las políticas que el comandante Chávez impulsó y eliminó el analfabetismo. Y entonces ellos por ahí se encendiaron. Pues querían ser los únicos cultos, querían ser los únicos que supuestamente tenían títulos profesionales. Y ahora en nuestros barrios tenemos gente estudiando en la UNED, tenemos gente estudiando en la UNEFA, tenemos la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre. Y pare usted de contar que ya el pueblo consciente sabe cuáles son todos los logros de esta revolución. La municipalización de la educación incluso en nuestros propios territorios. No tenemos que viajar tan lejos. Incluso en nuestras propias parroquias tenemos nuestras aldeas universitarias para que el pueblo se eduque. Compañero Luis, compatriota, cuéntenos un poco qué comentario nos puedes hacer tú, Luis, sobre los sucesos de ese día. Bueno, fíjate, buenos días, primero que nada, al pueblo venezolano. Buenos días a todos los compatriotas que se encuentran hoy aquí en la Plaza 4F. ¿Qué puedo contar yo? Bueno, fíjate. Primero que nada, este es un golpe que se viene dando diferente al del 2002. El por qué. Porque el 2002 hicieron un golpe de Estado con los negocios cerrados, dando partes de guerra todos los días, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, de lo que se tenía que hacer al día siguiente. Hoy no. Hoy es diferente porque hoy lo que hay es paramilitarismo en la calle, asesinando al pueblo de Venezuela, asesinando a nuestros compatriotas de la Guardia Nacional y pare de contar. Nosotros tenemos que estar bien claro que la derecha nos odia. La derecha no quiere a los pobres. Por eso es que nosotros siempre en la Cuarta República decíamos que aquí hay lucha de clases. La lucha de clases de pobres contra ricos. Ahora la cosa se revertió. Ellos nunca han sido pobres. Por eso es que ellos ahora luchan por derrocar a un gobierno legítimamente democrático, donde el 14 de abril Nicolás Maduro ganó con la mayoría de los votos venezolanos. Eso que estén bien claros. La oposición venezolana y al pueblo venezolano, que no se olvide que la derecha y la oligarquía venezolana nunca han querido a los pobres. Por eso nos odia. El odio y la venganza. Por eso nos odia. Y es por eso que nosotros siempre hemos hecho el llamado de la parroquia 23 de enero a terminarse de organizar el pueblo venezolano y no caer en provocación, como ellos siempre lo han querido desde el 12 de febrero de este año. Por supuesto, ellos nunca han terminado su plan golpista. Su plan que comenzó desde el año 2001, desde el año 2001 con Fede Cámara, con los apátridas que están dentro de Venezuela, que es la oligarquía, que son los partidos tradicionales como Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y por supuesto Alianza del Bravo Pueblo, donde ellos siguen conspirando el día de hoy. Aquí se visten de conejitos, pero por detrás son unos diablos. Por eso es que nosotros siempre hemos ido a la charla, a la conversación, y bueno, y también a la participación, e invitándolos siempre a que, bueno, que cesen la violencia. Esa es en la violencia, porque aquí todavía un pueblo está consciente y está pendiente que no ha salido, que no ha salido porque el pueblo ha tomado conciencia desde el 2002 que empezó a prepararse para la organización y darle a esa derecha, como siempre le hemos dado, un golpe duro y un golpe certero. No se crea que porque ellos tienen sus paramilitares en la calle, nosotros no estamos organizados. Nosotros seguimos construyendo patria, seguimos construyendo revolución, seguimos organizando, seguimos fortaleciendo el poder popular a través de los conversatorios, a través de las charlas, a través de todas las actividades culturales, deportivas y políticas que se hacen en la parroquia del 23 de enero y en toda la patria. Así que hoy tenemos patria, como dijo el comandante, el 12 de diciembre, que no se equivoquen, porque aquí hay un pueblo pendiente, aquí hay un pueblo que en cualquier momento le ha dado un golpe certero, en cualquier momento y en cualquier sitio de la patria de Bolívar. Así es, gracias camarada. Miren, le recordamos nuestra mensajería de texto, 0426-515-5392, 0426-515-5392. Nos acompaña también la señal de la radio comunitaria La Piedrita 95.1 FM. Con esta energía del pueblo combativo y de la parroquia combativa y gloriosa el 23 de enero, vamos a un corte y ya regresamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo me haces falta, Ramón? ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí en este momento conmigo, ayudándome a cargar nuestro pipote de agua? Pero no. A pesar de mis ruegos te hiciste militante, ¿sí? No creas que nunca lo supe. Lo supe desde el primer momento cuando te levantabas en la madrugada. Y luego de ver al niño, salías corriendo sigilosamente a verte con esas otras personas del barrio, todos enchaquetados. Lo que más nervios me daba, yo lo presuntía, es que andaban armados. Es que yo nunca supe hacerte entender que primero era la familia, Ramón. ¡Primero era la familia! Pero tus argumentos brotaban con tanta rabia, con tanta pasión. Sabes, a veces cuando hablabas me parecía que arengabas una multitud. Porque yo recuerdo que decías, ¡un pueblo unido, consciente y organizado jamás será vencido! En ese momento, yo miraba a tus ojos negros. Y de tu boca, las palabras brotaban como fuego. Y cuando cayó la dictadura, cuando cayó la dictadura, fuiste uno de los primeros que salió corriendo y entonabas el gloria al bravo pueblo. Porque tenían que venir cosas buenas para nosotros, para el pueblo. ¡Primero! Mi marido detenido por andar en una marcha, pidiendo empleo y mejores condiciones de vida. Yo recuerdo que él decía, ¡hay que tumbar a Pérez Jiménez! ¡Hay que tumbarlo! Y todas las noches salía a hacer pintas en la calle. Él me dijo que había cometido un error. Y fue allá al partido y dijo que lo habían sapeado. ¡Ese mismo día en la noche! Llegaron un agente, golpeando la puerta hasta más no poder, rompiendo toda la mochila. ¡No nos hagan nada, señor! ¡Por Dios, somos gente humilde! ¡Ramón! ¿Por qué le pegan? ¡No le peguen! ¡Vaya, basta! ¡No le peguen más! ¡No! ¡Conmigo no te metas! ¡Conmigo no! ¿A dónde se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? ¡Amón! Desde ese momento no ha habido piedra que yo no haya levantado. Desde ese momento no ha habido cárcel, jefatura, hospital donde yo no haya ido. Simplemente nadie lo ha visto, nadie lo conoce, no aparece en la lista. Al igual que Ramón, muchos muchachos del barrio también se desaparecieron. Esos muchachos que pedían el medio pasaje estudiantil y esos otros trabajadores que pedían un puesto de trabajo. Y aquellos muchachos que pedían un cupo en la universidad y les puedo apuntar que su madre es tan igual o peor que yo. Lo que pasa, Ramón, es que no querían que te recordaran, pero yo sí te recuerdo. Cuando voy por las calles veo tu cara, en esos rostros llenos de rabia y te oigo las miles de voces que se alzan. Ramón. Bueno, desde la parroquia, 23 de enero, con el monólogo, la mujer de un dirigente, Yamilé Tobar. Yamilé, nos gustaría, Yamilé, que no nos vaya porque nos gustaría que pudiéramos hablar un poco de esta historia que Ramón todavía aún sigue desaparecido. Y nos hable un poco de la interpretación que acabas de hacer. En este segmento tenemos de invitados a Carlos Marrero, Jorge Navas, colectivo Yumari, a Jocelyn Rodríguez del colectivo Ali Primera. De verdad, muy conmovida porque por mucho que escuchaba a Yamilé, se estremecía. Yamilé contaba la historia de todos esos procesos de tortura que vivimos y han vivido muchos venezolanos y venezolanas. A través del odio que han incentivado algunos sectores de la oposición. Compa, también un poco recordar ya el 11 de abril, cuando se llama a unos colectivos, a un grupo de sectores de la oposición, a concentrarse en Perevesa, Chuao. Un poco, hablemos un poco de esa historia y el papel de los medios que jugaron en ese momento. Bueno, primero que nada, muy buenos días y un saludo revolucionario a todos los camaradas presentes en el día de hoy. Sí, bueno, ya hace 12 años se presentó un golpe de Estado en el cual estuvieron muchos protagonistas. Estuvo Fede Cámara, CTV, estuvieron directivos de Perevesa, articulados con los medios de comunicaciones nacionales, internacionales y privados. Medios de comunicaciones impresos que convocaban y movilizaban las concentraciones de la oposición de manera irresponsable para articularse hacia un golpe de Estado. Se viene presentando ahora una situación parecida, pero ahora el escenario es la guerra económica. Y podemos evidenciar que en los meses de noviembre y diciembre aparecen en los comercios precios, con un porcentaje del 800, 1000% del margen de ganancias. El gobierno nacional lanza su estrategia, sale a la calle a hacer sus repetidas inspecciones y se encuentra con estos precios. Esta es una guerra económica, la cual nosotros, el pueblo venezolano y los luchadores sociales del barrio, tenemos que tener en consideración porque es muy peligrosa. Es así donde se está proyectando el golpe suave, como indicamos hace rato, ¿no? Se desconoce al CNE, se llama a la calle para quemar CDI, automóviles y desde ahí se proyecta lo que viene haciendo un golpe de Estado. Nosotros, los movimientos y grupos sociales, tenemos que estar rollo en tierra y preparados para todas estas situaciones que se vienen presentando porque de verdad es una situación muy crítica. Nosotros aquí podemos evidenciar también cómo es posible que en el este se encuentren productos de primera necesidad, mientras que aquí no nos llega. Entonces, eso es parte de esa guerra económica, la cual tenemos que estar pendientes. Y gracias al presidente Nicolás Maduro, que lanzó la ley de precios justos el 23 de enero del 2014, bueno, ahí vamos de manera coordinada, trabajando con el gobierno nacional, planteándole frente a esas posturas de la oposición. Compañera, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en esta parroquia combativa, una parroquia llena, por supuesto, de muchísima energía y de mucho amor por el comandante. Fíjate que uno de los causales que desencadenó el 11 de abril fue esa remetida desde PDVSA de tomar Miraflores. Ellos ya venían con esa intención, por supuesto, de llegar a los espacios, a los espacios donde estaba el comandante y, por supuesto, ir por la toma del gobierno, por la toma del poder y por la toma de la oposición en ese momento. Por supuesto que allí ellos pensaban que no había un pueblo organizado, pensaban que no había un poder allí que estaba al pendiente de defender este proceso, de defender el comandante y estar allí combativamente. Por eso ellos utilizaron a francotiradores, utilizaron a personas allí como carne de cañón para desarrollar, por supuesto, lo que era el comienzo de ese golpe. Comenzó, por supuesto, como lo comentabas anteriormente, hablando, por supuesto, de lo que ellos realmente le estaba doliendo, que por supuesto que no era el pueblo. Le dolían sus intereses y al ellos estar allí visualizando todas esas leyes habilitantes, por supuesto que le estaba dando poder al pueblo y era lo que realmente a ellos les molestaba. No les molestaba solamente de que hubiera alguna supuesta reivindicación laboral, que para aquel tiempo, por supuesto, que era una mentira. Era parte más de la mentira y de ese choque mediático que ellos querían provocar. Y bueno, luego de esto se produce, por supuesto, que la desaparición momentánea del comandante del Palacio de Miraflores. Y de allí comenzamos entonces, por supuesto, el 12, que fue un escenario allí bien fuerte, donde el pueblo, por supuesto, que se lanza a la calle a pedir al comandante, a pedir restablecer la constitución, porque en ese momento ahí, por supuesto, que estaban violando la constitución nacional, una constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por supuesto fue tantas veces criticado por ellos y que ahora a ellos les favorece porque ahora sí la ven y en aquel tiempo, por supuesto, que era una constitución que no reconocían y que era una constitución que no era, por supuesto, parte de sus ganancias o de su derecho. Y ahora podemos visualizar que a través de los medios que han ellos querido disfrazar, por supuesto, toda una guerra que es totalmente falsa, que solamente es esa guerra que está en el este del país, en el este de Caracas, porque es el sitio donde ellos tienen la concentración de su minoría de grupos que pueden allí ellos de repente disfrazar algo que no existe. Porque, por supuesto, para la parte del oeste ni que estuvieran locos para venir para acá, pues. Y han querido tener esos intentos, pero han tenido un pueblo organizado, un pueblo que ha respondido y un pueblo que sabe y que conoce de sus leyes, algo que nos dejó el comandante Eterno Bochávez. Ok, muchas gracias, amiga. Vamos a invitarlo, en función del comentario que nos hizo la compañera, a invitarlo a un micro, precisamente, el papel que jugaban los medios de comunicación privado en ese entonces. Tenemos nuevo presidente, nuevo presidente, nuevo presidente. Nuevo presidente. Debo decirlo, gracias, Benevisión. Gracias, RCTV. El trabajo de los dueños de los canales, que arriesgaron, no solamente su vida, sino también sus millones, es digno de aplauso. Ajá, fíjense, lo que tú estabas comentando, compa, complementen un poco lo que acabamos de ver en función del papel de los medios. Sí, a lo, bienvenido acá al 23 de enero, un saludo solidario, revolucionario, de parte del colectivo 21 de Junto Fabricio G. Así, nosotros queríamos resaltar el papel del pueblo. Un pueblo que acababa de ganar una batalla más electoral y que acababa de, en el buen sentido, de imponer a una figura como era la del presidente Chávez, en virtud de un proyecto que enarbolaba. Y fue secuestrado y fue sacado por la oligarquía y por el imperio. Bueno, ¿cuál fue el papel del pueblo? Salir a la calle sin un armamento siquiera a rescatar esa figura. Esa es la tendencia que hay ahorita en cuanto al proceso que estamos viviendo. Un proceso que nos permite que el pueblo en la calle, con su constitución en mano, con cultura, con deporte, con una actitud irreverente, pero que también resguarda una posición de defensa de este proceso, más allá de lo que hemos nombrado. Por eso rescatamos y avalamos la actitud siempre del pueblo. Y ahora decimos lo siguiente, el pueblo convertido en un gran colectivo, así como para la sociedad, la familia, la célula fundamental, para la revolución, el pueblo organizado en colectivo es lo fundamental. De allí que nosotros rescatamos también ese acervo que nos dejó el presidente Chávez. De igual manera queremos decir que aquí la guerra económica no es más que una fórmula mediática de atacar al pueblo, porque aquí no ha cerrado ningún restaurante del este su puerta por falta de insumos. De que aquí ninguna doméstica ha sido retirada de los ricos o votada porque no tengan comida para ellos. De tal manera que es una guerra que precisamente se evidencia en esos marcos de intentar derrocar un proceso que fue elaborado o labrado con el pueblo de una manera imperialista. Por eso el llamado es a estos nuevos muchachos que se incorporan a la revolución a que solamente con la formación, a que solamente con la organización vamos a poder seguir derrotando cada vez que se planteen, que venir por nuestro proceso los vamos a derrotar. El llamado también es para que el gobierno asuma posiciones, así como se reúne con la burguesía, seguir abrazados con el pueblo, seguir haciendo acciones con el pueblo. Planteamos que se hagan constituyentes en el campo, planteamos que se hagan constituyentes en los barrios, planteamos que se hagan constituyentes en las fábricas, planteamos que se hagan constituyentes en todas las partes en donde sean necesarios. También le pedimos encarecidamente al gobierno... ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! También queríamos pedirle al gobierno que le dé continuidad a la palabra de Chávez en cuanto a la repatriación del camarada Carlos Iglesias Ramírez Sánchez, un héroe de la revolución internacionalista que está secuestrado en las cárceles de Francia. Le pedimos por favor, asuman la responsabilidad que el presidente les dejó. Y por último queríamos invitarlos ahorita a las 10 de la mañana a la embajada de Siria en donde estaremos manifestando nuestra solidaridad a favor del pueblo sirio que le acaban de masacrar 400 personas de su pueblo. Hoy a las 10 de la mañana en la embajada de Siria habrá una gran rueda de prensa, estaremos los colectivos y queremos que el pueblo se solidarice con ellos. Gracias. Así es. Gracias, camarada. Bueno, aquí se encuentra con nosotras y nosotros, Yamile, la mujer de un dirigente. De verdad, Yamile, tu interpretación nos conmovía el alma, la sangre, por la interpretación y el contenido de tu interpretación. Nos gustaría que nos hablara un poco de Ramón. ¿Por qué la inspiración de la mujer de un dirigente a hacer este contenido tan patriótico? A ver, Yamile. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yamile Tobar. Pertenezco al colectivo Che Guevara. Y bueno, esto nace de un grupo de personas que sintió la necesidad de no olvidar el pasado. Este monólogo se remonta en vivencias que han tenido muchas personas y, por lo tanto, revive estos momentos. Y creo que es algo muy importante para nuestra historia no olvidar toda esta lucha que no viene desde ahorita, viene desde atrás, desde hace mucho. Y es también como un homenaje a todas esas personas que han dado su vida por un cambio, por una democracia, por un socialismo en que todos nosotros queremos vivir. Este... Mira, esto fue una gran necesidad que surgió con el grupo de teatro Capu Capu. Realmente, bueno, realmente es el grupo de teatro Capu Capu del... Grupo Experimental, 23 de enero. También, normalmente nos conocen como Capu Capu. También hacemos actividades para niños. Pero esta obra es netamente política, es un fragmento que traigo yo. De ahí fue con el 23. Ahí tenemos en esta obra allanamientos, tenemos poemas, todo referente a lo que fue Marco Pérez Jiménez, Caldera... Hechos de la vida real. Hechos de la vida, exacto. Relajado, donde hubo mucha represión. Todo eso, nosotros subtrejimos todo eso, de verdad, de nuestra historia. Y logramos esta obra que se llama Hay fuego en el 23. Y es eso, pues, traer al futuro el pasado, esas vivencias que han vivido nuestros antepasados. Porque mucha gente y muchos muchachos no conocen. Y es bueno que lo conozcan. Así es. Para que sepan que no es ahorita lo que estamos viviendo. Se han hecho muchos esfuerzos desde hace tiempo, pues. Y en el marco también ahorita del Festival de Teatro de Caracas, que los invitamos también a que puedan acercarse a las salas de teatro. Fíjense, vamos a recordar un poquito las palabras de nuestro Comandante Supremos con un discurso que hizo en el 2010. Un poco refiriéndose al 11 de abril del año 2002. A ver, muchachos. Hay que inscribir el 11 de abril en la historia, en la perspectiva de la historia. Las balas de Puente Yaguno son las mismas de Berruecos. ¡Ay, balazo! De sorpresa. Gritarían nuestros compañeros de Puente Yaguno a caer. Alguienos heridos de muerte. ¡Ay, balazo! Sorpresivo balazo. Un francotirador escondido en la selva de concreto. Es el mismo francotirador de la selva de Berruecos, escondido. Y el grito a aquel general Sucre, y volteó al gran mariscal. Y un balazo, y otro. Y cayó muerto el gran mariscal. Fíjense, palabras de nuestro Comandante ciertas, muy ciertas, aquí desde la Plaza 4 de Ferreros de la Parroquia Combativa 23 de Enero. Pero también tenemos que recordar, vamos a comentar un poco estas palabras, que siguen siendo las mismas balas, como decía Chávez. La satanización que también tenían en función de los colectivos. Colectivos del 23 de Enero que han sido combativos, construyendo patria. Y en ese entonces teníamos los círculos bolivarianos, que también se llamaban en los medios de comunicación los círculos terroristas, del terrorismo. Hoy en día se llaman los colectivos, ahora son los terroristas los colectivos. A ver, en función también de las palabras que nos comenta el Comandante, y de la satanización que tienen también los medios con los colectivos. Ok, bueno, ahí el Comandante se refiere que son las mismas balas las que van a utilizar en contra de todo un pueblo. Y cuando ellos tratan de satanizar a los colectivos, yo los invito a que investiguen, a que vengan acá e investiguen en el barrio lo que hacemos aquí. Aquí, trabajamos con el deporte, impulsamos el deporte, la cultura, la parte recreativa, trabajamos articulado con las escuelas. Y apoyamos desde el barrio, como una vez lo dijo el Comandante, todo el desarrollo endógeno. Desde aquí, desde el barrio, es que arranca la verdadera revolución. Así es, satanización de los colectivos, que en función que los colectivos son los que están armados, los colectivos son los que están matando, los colectivos terroristas, los colectivos chavistas. Pero estos colectivos, como bien dicen, tenemos aquí obras concretas que está haciendo la organización popular en función de la planificación y la transformación del barrio. ¿Qué nos pueden comentar ustedes, compa? Bueno, fíjate que cualquier movimiento organizado, por supuesto que para ellos, va a ser terrorista. Y más si está con este proceso. Hay que tenerlo allí bien en cuenta. Porque los colectivos, como lo estaba diciendo el compañero, somos colectivos que estamos llenos de proyectos. Somos colectivos que estamos dando nuestro granito de arena en la comunidad, que estamos trabajando con el pueblo, que estamos haciendo socioproductivos, que estamos transfiriendo el poder al pueblo. Y eso, por supuesto, es algo que a la derecha no les va a gustar. Saber que nosotros tenemos allí elementos, por ejemplo, mencionando los medios comunitarios, nosotros ya tenemos radios comunitarias, medios comunitarios, nosotros tenemos la manera de transmitir realmente lo que está sucediendo en el pueblo, en las bases. No solamente esos medios privados que lo que hacen es satanizar y señalar a los colectivos cuando realmente estamos haciendo un trabajo comunitario, un trabajo social, un trabajo para el pueblo. Eso es lo que hacen los colectivos revolucionarios, colectivos llenos de paz. Somos colectivos llenos de paz y de unidad y de amor a la revolución bolivariana de Venezuela. Así es. No son los colectivos que están trancando la calle. No son los colectivos que están quemando las obras del Estado. Precisamente nosotros decimos que no son los colectivos los que tienen más de 300 campesinos muertos en el campo. No son los colectivos los que mataron a Sabino. No son los colectivos que están reunidos en Fede Cámara para hambriar al pueblo. No son los colectivos los que están en Fede Agro para robarle las tierras a los campesinos. No son los colectivos los que están en los grandes comercios para llevarles todos los artículos caros al pueblo. No son los colectivos los que están en los grandes restaurantes del Este acaparando los alimentos, mientras que nosotros en el Oeste todavía estamos pasando esas calamidades. Así es. Así es. Me dicen los compas, con este grito de guerra, este grito de batalla, aquí desde la plaza 4 de febrero de la parroquia Gloriosa, el 23 de enero, vamos a seguir escuchando la Fundación Sociocultural y Deportiva Sierra Maestra con una interpretación en la eternidad. Cuando quieran, muchachos. ¡A un año de tu partida! ¡Un decimo por tu humildad! ¡Cómo andas te estás cumpliendo! ¡Un año en la eternidad! ¡Cómo andas te estás cumpliendo! ¡Un año en la eternidad! ¡A un año de tu partida! ¡Un decimo por tu humildad! ¡Como andas te estás cumpliendo! ¡Un año en la eternidad! ¡Como andas te estás cumpliendo! ¡Un año en la eternidad! Te no fuiste comandante, te fuiste físicamente, pero a todos nos dejaste tu legado eternamente, pero a todos nos dejaste tu legado eternamente. ¡A un año de tu partida! ¡A un año de tu partida! ¡Como andas te estás cumpliendo! Un año en la eternidad Fue un día como hoy Que se nos fue comandante Con esta revolución Vamos a seguir adelante Con esta revolución Vamos a seguir adelante A un año de su partida Decimos con humildad Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Con este canto sincero Con este corazón Te rendimos homenaje Los niños en la fundación ¡Eso! Los niños en la fundación Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Nos dejaste la conciencia Con tu gran sabiduría Ya estás en la eternidad Comandante Chávez Fría Ya estás en la eternidad Comandante Chávez Fría A un año de su partida A un año de su partida Decimos con humildad Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Comandante está cumpliendo Un año en la eternidad Un año en la eternidad ¡Bravo! Así es Las semilleras y semilleras De la revolución de la patria Haciendo cultura popular Luchando junto al pueblo ¡Luchando junto al pueblo! ¡Lomeres! ¡Lentae! ¡Luchando junto al pueblo! ¡Lamos! 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 La columna central de la comuna Son sus ciudadanos y ciudadanas En el espíritu comunal La única forma Que se pudieran cambiar Los modos de producción Hacia una concesión más colectiva Hacia la potencialización De que el pueblo Se venga empoderando del espacio Y es a través de la comuna Por eso es que el comandante Chávez Aparte de si es comuna nada También le dice Al prefiero Nicolás Maduro En el golpe de Timón No es el ministerio tal No es la institución tal Es allí en el barrio Es allí en los campesinos Que tenemos que irnos Hacer revolución A mí la pintura El amor por su musa Juanita Su pasión por el arte La luz Todo el luz La pintura y luz Función de las 9 Reverón Este viernes a las 9 de la noche Por Vive El canal del poder popular Un día fui al encuentro con la vida Y en tus ojos Estás a la puerta De mi mundo Lo que nos liberamos Contamos ahora con tu compañía En esta tierra de hombres y mujeres libres Entendimos contigo que todos somos iguales Nos enseñaste a creer en los poderes creadores del pueblo Las banderas de las causas más justas de la humanidad Las honteamos juntos Codo a codo Porque tu voz Clarita Sincera Y ante imperialista Estás hoy en medio de almas combativas La alegría La sonrisa Y nuestra eterna juventud También te la debemos a ti Chávez Aquí vamos pues Pasito a pasito Como nos dijiste Construyendo la patria buena Honrando tu paso andante Porque te amamos como andante El teatro es Primero mi proyecto de vida Siempre lo ha sido Y yo creo que hasta ahorita Los festivales internacionales de teatro Le han dado Le han aportado muchas cosas Al teatro venezolano fundamental Antes de que comencemos Con nuestro primer experimento Vamos a jugar Espero que ustedes no lo crean Hasta cuando jugamos Aplicamos ciencias Y hoy estará a tu alcance En Ciencias para Llevar Que la energía eléctrica Y la energía luminosa Se cometen en energía mecánica Aprende y verás Saca lápiz y papel Que te diré los materiales Ciencias para Llevar Jueves y viernes A las 5 de la tarde Por VIVE Hay gente que tiene tan poco Y peor Tiene un mal actuar Tiene un mal sentir Tiene un mal vivir Pero tú no Pero tú no Tienes la libertad Dice que lo hace Dice que lo hace Y lo hace mal Pero tú no No le diste estrego Al tiempo Porque no alcanzaba Para tus sueños Para la patria Para los pobres Para los que sufren Inconforme Por suerte Eres inconforme Cortos tiempo Para tantos logros Sé Que te duelen Las horas Pero este tiempo Lleva tu nombre Buen tiempo Buen nombre Hay gente Cuyas miserias No los dejarán Morir en paz Y peor No permiten El llano intenso La mar serena No conocen El amor a tierra Pero tú no El rojo contigo Es vida plena La alegría Se refleja En el hogar Que ofreciste Que cumpliste Los ancianos Buscan insansiable Tu rostro Para sonreír Los hombres Te dicen Te amo Porque te hiciste Hermano Padre Amigo Amor Las mujeres Brindan por ti Los niños Cantan tu nombre Los enfermos Tienen dignidad La paz Tiene rostro Al fin Hay gente Hay gente Que no siente Lo que dice No creen Lo que dice Porque la palabra Se le ha convertido En mentira Pero tú no Dijiste Patria Y tenemos Patria Dijiste Nuestro Y somos Nosotros Dijiste Tierra Y la luchamos Dijiste Unión Y hoy Somos Nuestra América Dijiste Cultura Y en los Espacios Aparece Un mágico Papagayo O el Quijote Dijiste Todos Y aparecieron Las aldeas Dijiste Humanidad Y cada escuela Se convirtió En un refugio Dijiste Sogar Y apareció Ali de nuevo Y volaron Los techos De cartón Dijiste No soy yo Y te convertiste En la alquimia Perfecta En cada uno De nosotros Gracias Gracias Poema Pero tú no Hugo De Isabel Fajundes Poeta Orlando Tuárez Gracias Por esa Interpretación Poeta Porque realmente Ahora Más que nunca Tenemos patria Como dijo Hugo Rafael Chávez Fría Ahora Más que nunca Decimos Desde aquí Alzando la voz Desde la parroquia Gloriosa y combativa Desde el 23 de enero Desde la plaza 4 de febrero Decimos Que cada 11 Tiene su 13 Y redoblado Dicen por acá La unión Cívico-militar La participación De la unión Cívico-militar Conjuntamente Con el pueblo Esos días 11 12 Y 13 Compañera Díganme Su nombre Y la milicia Del cual usted Pertenece Muy buenos días Mi nombre Yo soy la teniente De milicia Carmen Ferrer Soy la jefe Del batallón De milicia De acá El 23 de enero Y bueno En relación A lo que estás Diciendo Sí Justamente Cuando Todos los hechos Tras todos los hechos Ocurridos Esos 11 12 Y 13 De abril El presidente Nuestro presidente Comandante supremo Al ver En ese momento Lo que Lo que estaba Lo que pasó Esa Esa La salida Del pueblo Y La Al apoyo Junto Con la Con la parte militar Entonces De la mano Del presidente Nuestro Líder natural Comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Es que se cristaliza La unión cívico-militar Entonces Cuando hace El llamado A todo el pueblo A que En aquel momento Se integre A la reserva O sea Todos Pasábamos A la reserva Luego Él Sabiamente La milicia Creó Lo que O planteó Lo que La milicia Y eso Lo hizo Ahorita En este momento Está Calle Por calle Callejón Por callejón Casa Por casa Porque de verdad Que debemos De tener conciencia Y tomar conciencia De que se necesita De que todos De que ya La defensa Integral De la nación No está solamente En manos De la fuerza Armada Sino De todo el pueblo Venezolano De todos los que Estamos acá De todos los que Vivimos acá Y hacemos vida acá Bueno De verdad Que yo Particularmente Mira como mujer Yo me siento Sumamente orgullosa De pertenecer A este cuerpo Especial Creado por mi Presidente Hugo Rafael Chávez Frías Mira He dado todo Y todavía Me falta muchísimo Muchísimo por dar Y bueno Mira el mensaje El llamado Es para que todos Se integren Todos Participen En esta En este ¿Cómo se? En esta idea En este huracán En este huracán Que siempre tiene aquí La parroquia Claro Claro Sí Y que bueno Que todos Todos hombres Mujeres Todos Porque estar Todos unidos En este momento En esta coyuntura Que atraviesa el país Yo creo que es un buen Mensaje Para Para todos Aquellos Que no Creen En lo que es Verdaderamente Lo que es Una unión Del pueblo Lo que siempre Llamó el presidente Así es Compatriota Dígame su nombre De que colectivo Pertenece Y un poco El mensaje Que usted nos puede dar En este día Glorioso Buenos días Mi nombre Lenny López Vengo del colectivo Chacao Colectivo La Dignidad Bueno Recordando un poco El pasado Todo 11 Tiene su 13 Ese 13 Sigue vivo Ese 13 Nosotros El pueblo Organizado Seguimos unidos Seguimos más organizados Que nunca Y que ese pueblo De la derecha Esa derecha Fascista Que sepa Que nosotros Estaremos en las calles Defendiendo la revolución Defendiendo el legado De nuestro comandante Chávez Porque aunque ellos Aunque ellos quieran Trancarnos las calles Hacernos paro Económico Nosotros Tenemos una conciencia Una conciencia De la cual Seguimos luchando Seguimos unidos Porque es parte De un legado Es legado De nuestro comandante Chávez Nosotros como Colectivo La Dignidad Estamos en la boca De León Allá en Chacao Recordemos que Chacao Es Para no exagerar Y humildemente Lo puedo decir Es el tercer municipio Más costoso De Latinoamérica Y nosotros Estamos ahí Dando la batalla Con un comando Tricolor Con una sala De batalla Y estamos ahí Luchando contra Esa oligarquía Que no quiere pisotear No quiere Sembrar el miedo No quiere sembrar Ese odio Pero nosotros Lo que traemos Es amor Hacia nuestros pueblos Hacia nuestra comunidad Seguimos aquí Con nuestra comunidad El 23 de enero Y seguimos Hacia adelante Así es Amor con amor Se paga Decía nuestro comandante Chávez Y lo dice el pueblo Ahora Con un nivel de conciencia Más combativo Un nivel de conciencia Pero Las mujeres Siempre dando la batalla A las mujeres Al frente De cualquier lucha Coméntanos Martínez Un poco tu participación Como mujer Y ahorita En estos momentos más Todo 11 tiene su 13 Un 13 Un 13 Que como dice el compañero Aún sigue más vivo Y un 13 redoblado Por si las moscas Bueno, buenos días Mi nombre es Bectánez Campos En realidad Yo soy soldada Y mira Me siento muy orgullosa De pertenecer Al cuerpo de la milicia En realidad No tenía pensado Venir a prestar servicio Acá a Caracas Que yo soy de Ciudad Guayana Y para mí es un orgullo Estar prestando servicio Aquí donde está sembrado Mi comandante supremo Aquí en el cuartel De la montaña Y de verdad Invito a aquellas personas A que se integren A nuestro cuerpo De la milicia Porque es muy bonito Uno se tiene que sentir Orgulloso De pertenecer A cada agrupamiento Y de mostrarle A aquellas personas Que nosotras Como mujeres Si podemos también Salir adelante De verdad que Invito a cualquier persona A que se alista A nuestro cuerpo De la milicia Así Le damos al micrófono A nuestro compañero Que tenemos al lado Nuestro compatriota De aquí del colectivo Nos dice tu nombre Y del colectivo Perteneces Y un poco Ese mensaje de batalla En función de los procesos Organizativos Que sigue llevando la gente En pie de lucha En defensa de la patria Bueno Muy buenos días Mi nombre es Carlos Marrero Soy de la fundación Yumare De acá del sector 23 de enero Bueno El mensaje es que Sigamos luchando Sigamos trabajando En pro y en bienestar De nuestro pueblo Y seguir avanzando Como lo dijo El presidente Seguir Trabajando Por el pueblo Junto al pueblo Es muy importante Resaltar que La milicia Cívico Militar Ahora Junto al pueblo Es el otro rostro Que quiso dar Nuestro presidente Ante Que utilizaban La milicia Solamente Para darle Represión Al pueblo Hoy en día La milicia Es También parte Del pueblo Que hoy en día Trabajamos conjuntamente En los barrios En los sectores Populares Y con los colectivos Que hacemos vida En esta zona Y en otros sectores Bueno Entonces Eso es muy importante Lo que hizo Nuestro comandante Es unificar Pueblo Y milicia Para trabajar conjuntamente El llamado es que Seguimos en la batalla Es muy importante Nuestro pueblo Ya tiene una conciencia Muy clara No hemos caído En provocaciones Y nos mantenemos Siempre al margen Pero siempre atento Porque todo once Tiene sus trece Así ¿Cómo se demuestran Los procesos Organizativos De esta parroquia? Es importante Que recordemos A los compañeros Que tenemos En el público Que son de los colectivos De los colectivos Que hacen vida Y fuerza viva Aquí en esta parroquia William Pérez O cualquiera De ustedes Puedan tomarnos Y hablarnos Un poco De cómo se convierte Esta Se materializa Los logros Del poder popular Con la gente A ver Bueno Primero que nada Vuelvo a recalcar Que la comuna Socialista Simón Bolívar El frente De colectivo Sergio Rodríguez Y el grupo De trabajo La piedrita Que también Reivindica La lucha Histórica Del pueblo Rebelde De Simón Bolívar Para la fecha Del once Doce Y trece De abril Cuando se rescata El hilo Constitucional Y se rescata Nuestro comandante En jefe De las manos Del imperio El llamado Es a la unidad A tener humildad Revolucionaria Y a seguir En la lucha Por la reivindicación Y el esfuerzo Que ha hecho El gobierno Bolivariano Para mantenernos En socialismo Es importante La unidad Y la humildad Que sigamos En la batalla Y no perdamos Verdad Estos espacios Que se han rescatado Gracias a la revolución Bolivariana Ese es el llamado Que hace El movimiento popular De la parroquia 23 de enero Mediante la comuna Socialista Simón Bolívar El frente De colectivo Sergio Rodríguez Y el grupo De trabajo La piedrita Que milita Dentro del frente Revolucionario Sergio Rodríguez Y que logros Han alcanzado Ustedes acá Como poder popular A nivel organizativo Que también Nos podamos lograr Cosas tangibles Que se han visto Porque la parroquia 23 de enero Hemos visto Una transformación Integral Totalmente De la parroquia Cuéntanos Bueno Muchísimos logros Como tener bloquera Tener siembra De cachama Tener Sembra de órganos Pónicos Como tener Barrio Adentro 1 Barrio Adentro 2 Misión Riva Misión Sucre Mausoleo Un mausoleo Que tenemos aquí Del comandante Nosotros Mantenemos Verdad La vigilancia Activa El rescate De los espacios Que están alrededor Del museo Histórico Militar Como se llamaba Anteriormente Hoy en día Cuartel de la montaña Cuarto Observar Acá se mantienen Estos espacios limpios Se mantienen Los espacios Con recreación Con deporte Con cultura Aquí nosotros Hemos logrado Que los niños Niñas y adolescentes Estén encaminados Hacia lo que es El deporte Hacia lo que es La cultura Hacia lo que es Es la concientización Del ser humano Estos guardianes De mausoleo Que tenemos De la piedrita Son parte De este trabajo Que tú vienes Comentando acá Por supuesto Estos compañeros Rinden homenaje A diario Al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría En un pequeño mausoleo Que con humildad El grupo de trabajo De la piedrita Hizo Para nuestro comandante Para mantener Tener el legado De nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría Sí Tenemos también Un video Que nos comenta Que el equipo De nuestra producción Del 14 Palabras De nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría El 14 de abril Ah bueno Me dicen Que no tenemos El video listo todavía No bueno Seguimos conversando Seguimos conversando Un poco Háblanos De los procesos Organizativos De lo que viene Ahora en función De la organización Que sigue llevando El poder popular En defensa De la patria Mira Lo más importante Que De la organización Que tenemos Nosotros como colectivo Es Es la unión La unión Tanto militar Como colectivo Como sociedad Como pueblo Como campesino Por eso que es importante Recalcar que Siempre Debemos estar unidos Porque dentro De toda la unión Todo 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 proceso Puede seguir Su camino Pienso que El camino Es muy largo El camino Es muy largo Pero Lo importante Es Y Recordemos Podemos recordar Al pueblo De Siria Como en dos años Casi dos años De guerra Pero estando unidos Ahí tenemos Al presidente Bachar Al-Razá Que ha seguido Adelante Con su pueblo Con su lucha Y así Nosotros tenemos Que seguir Nuestra revolución Bolivariana Unidos Con conciencia Con lucha Con trabajo Y más trabajo Y más trabajo Como decía Comandante Chávez Palabras De nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Con la fecha De fría Que hoy en día Sigue siendo Más vigente Veamos el video Compa Bueno Cuando quieran Lo rodamos Seguimos Un poco Vamos a tomar La palabra En función De los mensajes Revolucionarios De batalla De grito de batalla Y de organización Y defensa de la patria Que podemos seguir Dándole a todos Los que nos acompañan Y nos siguen viendo A través del canal Vive El canal de poder popular Y a través de su programa A voz alzada Aquí de la parroquia 23 de enero Bueno El mensaje Seguir manteniendo El civismo Que hemos Que hemos mantenido Seguir luchando Trabajando De este lado De nosotros Estamos Trabajando Todos los días Salen los muchachos A la escuela Salen Los jóvenes A los liceos Las personas A trabajar Aquí Seguimos trabajando En función Del bienestar Y Seguir Avanzando En cambio A diferencia De los municipios De la oposición Que siguen Manteniendo A la gente En zozobra Manteniendo Sistemas Terroristas En la zona Nosotros aquí Tenemos otro sistema Que el sistema Es de avanzar Seguir trabajando Y Este Mantener Todo en calma Como debe ser Trabajando Organizado Movilizándonos De dar De dar Un mensajito Eso es Vamos muchachos Bueno El mensaje Que Que nosotros Como colectivo Y como Organización Popular Le damos A Al pueblo Es Solamente Seguir trabajando En función De Cada día Ser mejor Fortalecer Lo que es el Consejo Comunal Fortalecer Lo que son Las bases Y Ser Contralor Y Mejorando Cada día Más Ese es el Mensaje Reivindicando Cada día Más Nuestro legado Nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría Solamente Indico Eso Así es Así es Con esas palabras Seguimos Nosotros aquí De la plaza 4 de febrero De la parroquia Combativa 23 de enero Y queremos También hacerle Una invitación Porque esta camisa Es cortesía Del festival De teatro De Caracas Que va A realizarse En las En las distintas Salas de teatros Recuperada Por la revolución A partir del 11 Al 27 De abril De 2014 Nos estamos Viendo Festival De teatro De Caracas Organizado También Para nuestro Espacio Esparcimiento Los que Andan por ahí Desocupados Por favor Ocúpense En participar En este festival Los invitamos Los invitamos A que vengan Y que puedan Acercarse En todas las Salas de teatro De Caracas Tenemos Al grupo Fundación Social Cultural Deportivo Sierra Maestra Con un Tema Y una Parrandita Que se llama Chávez Vive Hablan en el mundo Ya todos lo saben Que aquí en Venezuela Sigue vivo Chávez Ya todos lo saben Aquí en Venezuela Sigue vivo Chávez Nuestro comandante Dio amor verdadero Y despezo a este pueblo Aquel 4 de febrero Nuestro comandante Dio amor verdadero Y despezo a este pueblo Aquel 4 de febrero Hablan en el mundo Ya todos lo saben Que aquí en Venezuela Sigue vivo Chávez Hablan en el mundo Y ya todos lo saben Ya que aquí en Venezuela Sigue vivo Chávez Nuestro poder al pueblo Y su linda misión Con un Y ya todos lo saben Ya que aquí en Venezuela Sigue vivo Chávez Hablan en el mundo Ya todos lo saben Ya que aquí en Venezuela Rompió la cadena Y hasta van al pueblo sin felicidad, comandante eterno Eso para ti mi comandante Y hasta van al pueblo sin felicidad, comandante eterno Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Juro que esta patria y su soberanía hasta con su alma no defendería Juro que este pueblo y su soberanía hasta con su alma no defendería Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Hoy tenemos paz y ayuntos y no estaremos hasta la victoria, hermano, siempre ven Para ti mi comandante, gracias Si todos lo saben, ya queremos, a que de la escuela vive en libertad Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Y los guariperos que no creen medio, creen de pueblo en tu nido, nadie se equivoque Y los guariperos que no creen medio, creen de pueblo en tu nido, nadie se equivoque Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad Habla gente, suena, todo lo sabe, a que de la escuela vive en libertad A que me le suelo, ya que todo lo sabe Chaves, vive A que me le suelo, ya que vivo, ya que vivo A que me le suelo, así que vivo, ¿sabes? Gracias Quiero hacer un llamado Y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir Hoy Hoy es domingo, ¿ya? Ya Domingo, ¿qué fecha? 14 14 de abril Yo pues he estado Incomunicado en las últimas horas Y no tenía ninguna información Tenía una angustia muy grande Y lo primero y más importante que digo a todos Los venezolanos es que Vuelvan a sus casas Que vuelva la calma Ustedes venezolanas Ustedes venezolanos que me adversan Pues adversen Y yo no puedo Trataré de hacerlos cambiar, ojalá Pero ustedes no pueden adversar esta constitución Porque esto es un libro para todos Es como el Popol Vuh Aquel libro de los mayas El Popol Vuh, el libro de todos El libro de la comunidad Tienen que reconocer todo esto Y sobre todo algo, ¿ah? Oye, no se dejen envenenar No permitan que los envenenen Con tantas cosas y tantas mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!